Mapa conceptual de la filosofía política de Maquiavelo. Realmente Maquiavelo es un gran pensador político, eso es incuestionable, y consideraba que el Estado tenía que estar ordenado, ya que es necesario imponer la ley y el orden en el interior del Estado, para evitar que se extienda el caos. Y el Estado también tiene que estar unido, porque ya que un Estado fuerte y unido impide que otros países puedan conquistar y sacar sus territorios. En cuanto al príncipe gobernante, consideraba Maquiavelo que tenía que ser astuto para mantenerse en el poder y tenía que ser también calculador. Y no intervienen cuestiones morales en este cálculo político del gobernante, según Maquiavelo. Y el príncipe también tiene que ser fuerte para imponer el orden interior y estar protegido de agresiones externas. Y según la perspectiva de Maquiavelo hay que recurrir a la violencia siempre que sea necesario. En cuanto al pueblo, consideraba Maquiavelo que era fácil de engañar y tiende a ser violento, pero se le puede dominar de dos formas, mediante castigos ejemplares o mediante actos calculados. Para lograr la adhesión al príncipe. Vigencia del pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Es evidente su influencia a lo largo de los siglos. Y podemos decir que el pensamiento de Maquiavelo está íntimamente unido a su contexto histórico. Un momento en el que Europa se está formando. Están surgiendo estados unificados muy prósperos, como España o Francia. Mientras que otros territorios, como Italia o Alemania, se mantienen disgregados en feudos, en ciudades-estado. Por otro lado, la modernidad de Maquiavelo reside en que fue capaz de captar la importancia, el significado del Estado-nación como unidad política fundamental. Por ello, consideró necesario que el príncipe que gobernaba estuviera volcado en el poder y que no se planteara cuestiones éticas. Y también hablaba de una ciudadanía a la que es necesario manipular para que el príncipe alcance sus objetivos. Es un prisma actual. Tanto el poder excesivo asumido por el príncipe como la poca consideración hacia los ciudadanos son concepciones inaceptables. Y también su eliminación de la ética de la política. Pero tiene intuiciones realmente maravillosas. Vigencia del pensamiento de Nietzsche. Ciertamente, la crítica contundente y radical de Nietzsche a la civilización occidental y a la decadencia de sus valores es algo que sucedió en el siglo XIX, pero que es desarrollable también a partir del siglo XX y del siglo XXI en el que estamos. De hecho, sus análisis y sus críticas, su pensamiento sistemático, ha resultado muy estimulante para las generaciones del siglo XX y también, diría que, para las del XXI. Bueno, en este sentido, sigue vigente su crítica al racionalismo que puede detectarse, por ejemplo, en la filosofía de la posmodernidad, que ha tratado de abrir caminos nuevos más allá de la razón y en la actual filosofía del lenguaje que recoge también sus análisis. Su pensamiento, poco sistemático, está lleno de afirmaciones sugerentes y la brillantez de su escritura aforística también es algo destacable y, por ejemplo, puede ser interpretada de diferentes maneras su filosofía y exige ser repensada en un mundo multicultural. Reflexión sobre la técnica de Martin Heidegger. El hombre, para Heidegger, es el sujeto, el individuo pensante que puede, mediante su pensamiento, precisamente comprender y dominar la realidad. En este sentido, es en el que Heidegger dice que la técnica es la manifestación del ser en nuestro tiempo, pero, aunque critica el dominio excesivo de la técnica en el mundo moderno, por supuesto reconoce que es necesaria, pero usándola bien, adecuadamente. De hecho, Heidegger propone una vuelta que consiste en custodiar la verdad del ser de las cosas, dejar que sean ellas mismas sin manipularlas. Se trata, por tanto, de evitar que la tecnología y la técnica se conviertan en un fin en sí misma, que es algo propio de la sociedad moderna, según el pensamiento de Heidegger, algo en que tiene razón. En definitiva, se ha olvidado el ser, el ser auténtico, con ese exceso de técnica que posee el ser humano y se ha permitido que el dominio de las fuerzas de la naturaleza se logre, pero al precio de alterar nuestra relación con las cosas. Y esto no es admisible. Filosofía socrática. Realmente, el pensamiento filosófico socrático, tal como se traduce en los primeros diálogos escritos por Platón, tiene dos ejes fundamentales. Sus constantes indagaciones e investigaciones, o el significado de los términos generales, como son, por ejemplo, la virtud, la belleza, etc., la verdad. Y el interlocutor acaba reconociendo su ignorancia y que había empleado dichos conceptos sin conocer realmente su auténtico significado. Por otra parte, para llegar a su objetivo socrático se sirve de dos métodos. Por una parte, es el método inductivo. A partir de algunos ejemplos, trata de alcanzar una definición general. Y, a continuación, el deductivo, que supone que a partir de una definición general se deducían ejemplos que no concordaran con dicha definición y, por esta razón, sus diálogos siempre terminaban en una contradicción. En cualquier caso, también se opone al relativismo moral de los sofistas y defiende el intelectualismo moral, que dice que el mal se hace por ignorancia. El método socrático. Realmente, Sócrates es uno de los grandes filósofos de la historia y de la antigüedad y entiende el diálogo como forma de filosofar. De hecho, el método socrático se caracteriza por la conversación y el diálogo con sus coetáneos. Y, en sus diálogos, Sócrates emplea principalmente dos recursos. Por una parte está la ironía y, por otra parte, está la mayéutica. En cuanto a la ironía, Sócrates se enfrenta a los que pretenden poseer el saber y que creen que pueden enseñar. En ese sentido, se opone a la concepción del saber como mercancía que puede comprarse, como era el caso, por ejemplo, de los sofistas, como protágoras, gorgias, hipias, etc. Y considera que hay que examinarlo todo, analizarlo todo. Y, por otra parte, con el arte de la partera o la mayéutica, le intenta dar a luz a las ideas. Su madre era comadrona y del propio Sócrates insiste en que no tiene nada que enseñar. Lo que sucede es que cuestiona los conceptos, las ideas e intenta llegar a la esencia de las cosas.